Aquí operan 45 empresas certificadas, las cuales se licen exportaciones por 1.800 millones de dólares anuales y que dan empleo a más de 20.000 personas. En este sector nos enorgullece decir que el Estado concentra uno de cada tres empleos a nivel nacional. La segunda razón por que Chihuahua cuenta de que los jóvenes están cada vez mejor preparados en la producción de bienes y manufacturas agroespaciales es porque aquí tenemos nueve universidades con programas educativos vinculados a esta dinámica industria. Déjenme contarles que también disponemos del Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología el Centro de Entrenamiento, el cual justamente capacitó a 42 empleados de esta planta con un programa diseñado a la medida de sus necesidades. Me da mucho gusto saludarlos y quiero desearles el mejor de los seis. Y la tercera razón por la cual los chihuahuenses estamos recibidos es que más empresas locales se integren a las cadenas.